Buenas ¿Qué es este juego? Este juego es... A ver cómo explico yo qué es este juego ¿Alguna vez habéis jugado Forager? Es la forma más fácil de explicar el juego Pues la mecánica va parecida ¿Vale? Va muy parecido Es gestión Caes en un planeta Y empiezas a hacer Empiezas a automatizar todo Empiezas a... A poco a poco gestionar Pues tu vida en este peligro O no peligro ¿Quién sabe? ¡Fuck! ¡Atenuncio! Esa es la actitud ¡Fuck! ¡Atenuncio! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Va! Va más o menos En verdad El juego sale el 22 Si no me equivoco Se me equivoco Vale, necesitaría esto para poder generar lo nuevo. 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 Vale. 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 voy a poner y 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 a ver este concretamente puede depende mucho de qué tipo de jugador seas yo por ejemplo a ver si no pero lo que quería era centrarlo hay no no sé por qué lo rompo si puedo no 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 ahí está bien porque no me deja moverlo para adelante no 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 Vale. Vale. ¿En serio? Madre mía. Mira, me rindo. 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 Eso no era. Claro, era esto. Porque he mejorado los hornos eléctricos y me pensaba que lo que había hecho era otra cosa. No, 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 no. 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 No, no, no.